Estas son las novedades de la semana más destacadas en Inteligencia Artificial. Esta semana ha sido el OpenAI Dev Day y la empresa ha presentado un montón de productos nuevos. De entre ellos destacamos la Real Time API, que permite la generación de texto en tiempo real, la implementación de Prompt Caching, una técnica que puede ayudarte a ahorrar hasta el 50% de tus facturas de OpenAI y por último, pero a la vez más interesante, se ha anunciado Canvas. Esta es una nueva interfaz para trabajar con ChatGPT que va más allá del simple chat. Nos ayudará con la edición de textos largos y también el desarrollo de código, entre muchas otras cosas. Por su lado, Meta ha anunciado un nuevo modelo para generación de vídeo, MovieGen. Para ello, han adaptado su modelo Yama 3, superando alternativas como Sora. También destacamos Notebook LM. En esta herramienta podrás subir documentos y generar podcasts muy realistas a partir de ellos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empresas como OpenAI o Meta entrenan sus modelos con decenas de miles de GPUs? Pues te comparto este hilo de Sumit Shintala que nos da detalles sobre ello. Google ha presentado esta semana su nuevo modelo Gemini 1.5 Flash 8B. Este es uno de los modelos más rápidos y baratos de la familia Gemini. Teniendo en cuenta que su ventana de contexto puede ser de hasta un millón de tokens y además es un modelo multimodal, su precio de entre 1 y 2 céntimos por millón de token lo sitúa en un muy buen lugar para hacer aplicaciones. Y cerramos hablando de Liquid AI, un nuevo centro de investigación que ha publicado una arquitectura alternativa a los Transformers llamada Liquid Foundation Models y que en sus primeros resultados está dando mejores prestaciones que los Transformers, además de ser mucho más eficientes. ¿Podrán estos modelos destronar a los Transformers? Si quieres estar al día de todas las novedades de la inteligencia artificial, te recomiendo que me sigas. Nos vemos la semana que viene.